Hola chicos, ¿qué tal? Aquí Anthony Montalbá. Les comento, hoy día aquí en la ciudad de Invitos va a haber una conferencia sobre el culturismo. Van a venir dos expertos que van a exponer sus temas sobre cómo ganar más masa muscular rápidamente. Justamente la conferencia va a ser al frente, donde siempre se enseña en el gimnasio, donde siempre se enseña a hacer ejercicios, ¿no? Queda allá, es el gimnasio Max Augustin del estadio, ¿no? Bien, al final de este video les voy a hacer una entrevista y de esa manera ustedes van a aprender mucho más sobre cómo ganar más masa muscular. Estoy seguro que este video les va a encantar. Nos vemos, a ver, chao. Bueno chicos, esta es la conferencia, ¿no? Somos de los primeritos en llegar. Bueno, para poder cenar, nos adelanto de esto, porque si llegamos un poquito tarde, no sé, bueno, hay que estar atrás, atrás. Bueno, en un momento, voy a empezar a conferencia, ¿no? Estoy hablando con un buen amigo Manuel, mi compañero de entrenamiento con el que siempre pesa. Bueno, a ver, enséñanos un poco de, un poco de tus bíceps, un poco de tus bíceps, bien masa, ¿sabes? Bueno, esos son brazos de 45 centímetros. Pronto usted va a quedar así, ¿ya? Así que sigan aprendiendo. Nos vemos, profesor Rodríguez. Bueno, estoy aquí en presencia del Dr. Rodolfo Flores, un experto en fisiculturismo, al cual vamos a hacer un par de preguntas. ¿Cuál sería el primer consejo de sus primeros consejos cuando, digamos, una persona que dice, no, quiero ganar masa muscular? Muy bien. Cuando uno empieza a entrenar y quiere ganar masa muscular, el primer consejo que yo daría es de que dosifiquen su entrenamiento. Hoy en día, como hemos visto en la charla, muchachos que son principiantes, abusan de los días de entrenamiento, abusan del número de series de la carga y eso lo somete, pues, a un pronto solo entrenamiento que va a frustrar sus aspiraciones. Se debe entrenar de una manera fraccionada, tres o dos veces por semana, todo el cuerpo de manera proporcionada. No es cierto, tratando de ganar progresivamente fuerza. Esa es la manera más correcta en los primeros meses. ¿Y la alimentación? La alimentación es elemental. No hay ninguna respuesta corporal ante el estímulo del entrenamiento si no hay una correcta alimentación. Entonces, o sea, digamos, es de saber que la gran mayoría de los estudiantes que vamos a utilizar, o sea, el gran porcentaje fracasa o simplemente tiene medio gran resultado. Bueno, estamos de acuerdo hoy en día, ese es uno de los gran males del progreso, no solo de alguien que quiere ganar masa muscular, sino en general de aquellos que quieren mejorar su condición física, ¿no? Se exceden un número de horas de entrenamiento, entrenan incorrectamente, ¿no? Hacen ejercicios contraindicados, eso genera una falta de recuperación que va a repercutir en que se sobreentrenen, se lesionen, se agoten y bueno, no van a conseguir los resultados. Aunque tengan las condiciones, no lo van a hacer. También otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La mente de hombres que van a opinar, simplemente quieren ir a la parte superior de su cuerpo, no dejan de lado el entrenamiento. Bueno, eso es lamentable porque en realidad hay que, en el cuerpo humano lo que hay que valorar es la proporción. La proporción implica que todas nuestras, en la medida de nuestras posibilidades genéticas, todo nuestro cuerpo esté armoniosamente distribuido. Las piernas es algo muy importante, es la mitad de nuestro cuerpo. Y realmente es desagradable ver a una persona que no entrene las piernas ocupándose en muchos puntos. Es muy grande, la reacción es de la... Ah, sí, es así. Hay que ser proporcional. Claro. Hay ahí un tema muy importante, ¿no? El consumo de grasas profundo para beneficiarse de la musculación. Muy bien, el consumo de grasas, como todo macronutriente, debe realizarse. Una cosa es abusar de las grasas, o abusar de las grasas malas o saturadas, y otra cosa es el consumo de grasas con el fin de una correcta nutrición. Muchas de nuestras células, nuestras hormonas tienen grasas. O sea, eso de empezar a entrenar y dejar de dar las grasas es un gran error. Es un nutril que debe ser aceptado, correctamente empleado, para mejorar nuestro muscular y nuestro nivel de energía. Bueno chicos, espero que hayan... se ha aclarado muchas de sus dudas. Estoy seguro que esta información les va a ser de gran utilidad, pero es decir, apliquenla. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Lo hice con mucho cariño por ustedes. Bueno, sigan aprendiendo cada vez más y más sobre cómo ganar masa muscular rápidamente. Si es la primera vez que estás viendo un video mío, te invito a que te suscribas en el botón de arriba. Y de esta forma no te pierdas los videos que voy a estar colgando cada semana sobre cómo ganar musculatura en el menor tiempo posible. Chao chicos, nos vemos. Gracias.